Es práctica en el mundo que los derivados de la caña de azúcar se utilicen en la alimentación animal. La contracción de las últimas zafras en Cuba redujo sustancialmente esa posibilidad, pero ahora se retoma. El camino más corto para nosotros seguir produciendo la carne porcina y ayudar a la ganadería está en la caña. Me han dicho que 1,3 toneladas de miel B es igual a una tonelada de maíz. Entonces vamos a hacer puerco aquí, vamos a producir proteína en Cuba, todo eso da ingreso a la empresa. Se establece ahora cubrir anualmente la demanda de miel para alimento animal a los productores que alcancen su potencial de caña y al resto venderle 30 kilogramos de miel final o 45 kilogramos de miel B por cada tonelada de caña entregada por encima de su compromiso para la zafra. Es una realidad que la caña tiene todo lo que necesita nuestro país, pero también tiene algo fundamental que son los derivados. Y esos derivados sirven para la producción no solamente de carne y cerdo, vacunos, punículas, todos los animales. Esto es una energía porque la caña lo que tiene es energía. Toda la energía que tiene la caña la puede consumir el cerdo. La medida abarca a productores agropecuarios no cañeros que decidan sembrar la gramínea para alimentar su ganado y la vendan a los centrales. Además, se descentraliza hasta empresa y municipio el plan de alimento animal con sus productos y residuos industriales y de cosecha, así como de fertilizantes orgánicos y se incluye en el programa de autoabastecimiento municipal. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.